Sila contó cómo se enamoró de él. Asterisco Sila Turcoglu, la actriz principal de la serie Cranberry Sorbet Asterisco, continúa revelando el amor que tiene con su amante Ata Agildiz. Las románticas calcomanías compartidas por el dúo desde sus cuentas de redes sociales causaron un gran eco entre sus seguidores. La última publicación de Turcoglu en Instagram reveló una vez más la unión armoniosa y feliz de la pareja. Mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides dar me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es brindarle las últimas noticias lo antes posible. Puedes ver que hemos puesto mucho esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejen solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece día a día. Estamos agradecidos por todo su apoyo. Gracias de antemano por todo su apoyo. Los amamos, muchachos. Vayamos a los detalles de la noticia. Turcoglu, uno de los actores más notables del período reciente, había declarado su amor por primera vez con una serie de fotos titulada, Recuerdos. Este intercambio fue recibido con gran interés por sus fanáticos y la prensa sensacionalista. La exitosa actriz de 25 años ha recibido miles de me gusta y comentarios de sus seguidores, mientras continúa compartiendo nuevos marcos con su amante a través de las redes sociales. Sila Turcoglu y Atta Agildiz fueron vistas juntas por primera vez en una boda en Mardin. Los dos, que quedaron atrapados en las lentes en este evento, habían tratado de mantener su relación alejada de la prensa en ese momento. Sin embargo, con el anuncio de su amor a través de las redes sociales, la pareja se ha convertido en uno de los nombres favoritos del mundo de las revistas. Atta Agildiz, graduada de la Universidad de Estambul y gerente de negocios, comenzó a llamar la atención con su vida personal, así como con sus logros en el mundo de los negocios. Las poses íntimas que ella y Turcoglu dieron en la boda en Mardin provocaron una amplia respuesta en las redes sociales. La armonía de la pareja y su estado alegre trajeron consigo los comentarios. Sila finalmente ha encontrado la felicidad. La pareja apareció de la mano por primera vez frente a la prensa sensacionalista oficialmente en el estreno de la película de BKMA Republican Song. En la gala, Sila Turcoglu respondió a las preguntas de los miembros de la prensa con un lenguaje humorístico. Lo traje por si preguntas, la actriz se rió, diciendo que discutiría los detalles de su relación con su amante en una entrevista más amplia en los próximos días. La actitud alegre y relajada de Turcoglu mostró una vez más cómo vivía su relación de una manera natural. La pareja, que también llamó la atención con las poses que dieron en la gala, llenó los ojos con sus armoniosos looks en la alfombra roja. Si bien Turcoglu recibió elogios por su atuendo simple y elegante preferido, el estilo clásico de Ayilz también llamó la atención. Estas primeras apariciones oficiales, que rápidamente estuvieron a la orden del día en el mundo de las revistas, causaron una gran expectación entre sus fans. Dick. Los marcos románticos que Slator Colu compartió con su amante alcanzaron miles de me gusta y comentarios en las redes sociales en poco tiempo. Si bien sus fanáticos elogiaron la armonía y felicidad de la pareja, algunos usuarios también llamaron la atención con comentarios humorísticos. Asterisco además de mensajes de apoyo como asterisco, no pierdas a ata cuando la hayas encontrado, asterisco asterisco, algunos seguidores también exigieron que el dúo compartiera más contenido. Especialmente la publicación de asterisco asterisco, recuerdos, asterisco asterisco de Turcoglu en Instagram reveló los momentos amorosos de la pareja. Tanto los fotogramas de la vida cotidiana de la pareja como las fotos de la gala se incluyeron en el intercambio. Los fanáticos están dando la bienvenida a las poses naturales e íntimas de la pareja con comentarios llenos de elogios, mientras están ansiosos por descubrir los detalles que sienten curiosidad por su relación. Ata Agildiz tampoco dudó en anunciar su relación a través de las redes sociales. El operador hizo reír a sus fanáticos al compartir una foto de su amante Sla Turcoglu asterisco asterisco comiendo la macun asterisco asterisco. Sin embargo un detalle sorprendente fue que Turcoglu se comió el lamacun contenedor y cuchilló. Este fotograma, que pronto se volvió viral en las redes sociales, generó comentarios humorísticos. La acción realizada por un usuario de Twitter refiriéndose a este marco no escapó a los ojos de Sla Turcoglu. La actriz le dijo a su seguidor asterisco asterisco para que pienses que me comí el lamacun con un tenedor. Me hizo sentir un poco triste, él dio una respuesta ingeniosa diciendo asterisco asterisco. La actitud natural y divertida de Turcoglu ha aumentado aún más el amor de sus fanáticos por él. Sla Turcoglu quien se ha hecho un nombre con frecuencia con su actuación en la serie asterisco Cranberry Sorbet asterisco, también se está preparando para dar nuevos pasos en su carrera. Se sabe que el actor quiere volcarse en proyectos de cine tras su éxito en el sector de las series de televisión. Turcoglu quien declaró en entrevistas que está interesado en el cine independiente, se está preparando para regresar a sus fanáticos con proyectos sorpresa. La acción realizada por un usuario de Twitter refiriéndose a este marco no escapó a los ojos de Sla Turcoglu. La actriz le dijo a su seguidor asterisco asterisco para que pienses que me comí el lamacun con un tenedor. Me hizo sentir un poco triste, él dio una respuesta ingeniosa diciendo asterisco asterisco. La actitud natural y divertida de Turcoglu ha aumentado aún más el amor de sus fanáticos por él. Sla Turcoglu quien se ha hecho un nombre con frecuencia con su actuación en la serie asterisco Cranberry Sorbet asterisco, también se está preparando para dar nuevos pasos en su carrera. Se sabe que el actor quiere volcarse en proyectos de cine tras su éxito en el sector de las series de televisión. Turcoglu quien declaró en entrevistas que está interesado en el cine independiente, se está preparando para regresar a sus fanáticos con proyectos sorpresa. Su primera aparición oficial en la gala muestra que el dúo no tiene miedo de vivir con su relación en mente, mientras que sus fanáticos disfrutan enormemente de presenciar su felicidad. Mientras Sla Turcoglu atraviesa un periodo completo lleno de amor y carrera, se está preparando para dejar marcas duraderas en el mundo del arte con sus proyectos futuros. La pareja, que es seguida con gran interés por sus fanáticos, continúa en la agenda con sus acciones en las redes sociales por ahora, mientras que sus fanáticos esperan ansiosamente su próximo paso. Parece que Sla Turcoglu continuará haciéndose un nombre por mucho tiempo tanto con la felicidad que ha encontrado en su vida privada como con sus logros en el mundo de los negocios. Las acciones de Sla Turcoglu con Atta Agilz se difundieron rápidamente en las plataformas de redes sociales. Las poses llenas de amor de la pareja se convirtieron en la agenda no solo en Instagram, sino también en plataformas como Twitter y TikTok. Los fanáticos compartieron mensajes afirmando que estaban muy felices de ver la felicidad de Turcoglu. Algunos usuarios por otro lado, señalaron la felicidad en el rostro del jugador y dijeron, la sonrisa de Sila lo dice todo. Si bien algunos de los usuarios de las redes sociales elogiaron los modales naturales de la pareja, algunos expresaron que pensaban que Sla Turcoglu tendría un impacto positivo en la carrera de Atta Agilz. Muchos fanáticos han declarado que esperan que la pareja aparezca en más eventos en el futuro. El estado armonioso de la pareja los ha llevado a ser referidos como una de las parejas más favoritas de 2024. El nuevo amor de Turcoglu también tuvo una amplia repercusión en el mundo de las revistas. Las galas y eventos a los que asistía la pareja eran a menudo objeto de programas sensacionalistas. Miembros de la prensa, que piensan que la relación del dúo sigue siendo seria, continúan haciendo preguntas sobre sus planes futuros. Sin embargo, Sla Turcoglu tiene una actitud equilibrada hacia la prensa al ocultar cuidadosamente los detalles de su vida privada. También circulan rumores en la comunidad sensacionalista de que la pareja se irá de vacaciones juntos en un futuro próximo o asistirá a un evento en el extranjero. Entre las afirmaciones se encuentran que Turcoglu y Agilz pueden hacer planes de negocios y vacaciones juntos, y que la pareja producirá más contenido en las redes sociales. ¿Dick? Entonces, ¿qué piensan ustedes de esto? Sus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Sigue siguiéndonos para seguir los desarrollos en ti momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de venir aquí y mirar. Me alegro de que existas, te estamos agradecidos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tenemos en cuenta sus opiniones. Para verte con novedades, te queremos. Estamos agradecidos de que haya visto nuestro vídeo con tanta paciencia hasta ahora. Esperamos sus comentarios.